En la vida real, todo tiene que ver con decisiones, todo es acerca de decisiones. Nuestro producto es Libinav, que son, creamos apps para iPhone, para Android, son libros interactivos donde el lector tiene el poder de tomar decisiones en la historia y cambiar el final del libro. Todo esto combinado por música, con imágenes, con ilustraciones, hace realmente una experiencia inolvidable en el lector. La gente gasta más de 6 horas al día en contenido digital y el 93% de lo que usan el teléfono es en apps. Entonces, por eso nosotros estamos convirtiendo usuarios del teléfono móvil en lectores. Actualmente, tenemos más de 400.000 descargas en los 5 continentes en más de 100 países, con miles de escritores registrados, miles de comentarios positivos de nuestros lectores y esto es apenas el inicio. ¿Por qué? Porque las historias tienen el poder de mover a las personas y de cambiar el mundo. Diviértete leyendo, aprende muchas cosas, convierte en la mejor persona y vamos a cambiar el mundo.